Hola a todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por pasar otra vez por mi canal. Mi nombre es Isabel y en este video les quiero mostrar unas compritas que tengo acumuladas. Le diríamos un fashion haul. Bueno, lo tengo de revuelto, tengo algunas cositas de maquillaje y una cuanta ropa que he estado comprando hace un mes, dos meses, no estoy segura, pero son compritas acumuladas, no las realicé en un día. Voy a empezar con las cadenas. Les voy a mostrar primero las cadenas que agarré. Bueno, los collares. Agarré este collarcito que es de bolitas y tiene como un diseño bien bonito. Tiene como las bolas rayadas y la cadenita es en tono plateado y también trae sus aretitos para combinarlo con el collar. El siguiente collar también me gusta por los colores y es este que tiene como tipo plumitas colgando y es en tonos turquesa. También me gustó bastante como se ve. También otra cosa que tiene y que me gustó mucho es de que no pesa nada. Está bien livianita y no es nada como exagerada. La pienso combinar con muchos outfits muy casuales. En verdad que me gustó mucho. La calidad también está muy muy buena. El siguiente collar también es un tono turquesa. Como que estoy obsesionada ahorita con esos tonos turquesa o azulitos. Y agarré esta también que tiene la cadena color plateada y también está bien bonita. Está hecha de un buen material. Y lo mismo, chicas. No se siente nada de pesada. Esta también viene acompañada con sus aretitos. Aquí están estas dos aretitos. Y el último collar que agarré es este que también me super encantó más el tono. Casi no tengo de estos tonos vibrantes. Y esta está combinada a diferentes collares o diferentes tiras. Como que es una mezcla de collares pero muy delgaditos. O sea que no la hace ver tan exagerada. Está bonita. En realidad yo cuido mucho mis collares cada vez que me los pongo. Yo solamente los utilizo para salir y cuando llego a la casa me los quito inmediatamente. También agarré este collar que me encantó. Es como un tipo florecita y es en tono cremita. Está bien bonita. Y tiene de correita para la muñeca cuatro cadenitas también. Se me hizo muy bonita. No tengo nada parecido a esto. Esta me va a servir muchísimo para diferentes outfits ya que el tono es un tono neutral. Lo siguiente agarré tres pares de aretes. Y los primeros son estos que también están bien bonitos. Y por supuesto tiene este tono como turquesa. Tiene muchísimos diamantitos en medio y alrededor como muy chiquititos. Y este color es como color oro viejo. Se ve como sucio. O sea le da como ese look de viejita pero no está viejita. Y también abajo tiene muchas plumitas. Me encantó este diseño y por eso lo agarré. También me costó $1.99. Los últimos aretes son estos. Son en tono oro y la piedrita de adentro viene en color como cremita. Está bien bonita también este. El diseño está bien sencillito. Solamente es como la forma de tres rueditas. Como florecitas más o menos con diamantitos. Entonces también me gustaron porque se me hacen muy delicadas. Y tampoco no pesan absolutamente para nada. $1.99. Otras cosas que compré y que es más o menos como fashion son unos zapatos. Les voy a mostrar primero estos guarachitos que compré en la tienda de Roots 21. Lo que me llamó mucho la atención de estos guarachitos o sandalias. No sé ustedes como les llamen. Es el color turquesa. Este color ahorita se me ha hecho muy bonito. Como que estoy obsesionada con los tonos turquesa. Y también me gustó mucho el detalle que tiene aquí en esta partecita color doradito. Como que la combinación turquesa y dorado va muy muy bonito. Otros guarachitos o sandalias que compré son estos. Oh my gosh se me cayó uno. Y estos los compré en la tienda de Payless. Estaban en especial. Supuestamente estaban a $9. Pero cuando fui a pagar me salió con que estaban a $3. Entonces fueron regalados $3 por esas chanclitas. Me gusta mucho usar este tipo de chanclitas, sandalias, guarachitos. Porque se me hacen bien frescos. Y este material es como tipo goma. O sea como que están suavecitos. Y están bien cómodos. No lastiman para nada. Y puedo andar con ellos todo el día. Pues quién no. Con estas sandalias cualquiera podemos caminar. En ese mismo día también que compré los guarachitos en Payless. También compré estos zapatos que también me encantaron. Porque miren el diseño. Tiene como diseño florecitas o tipo floral. Este tipo de zapatos se me hace súper fácil de caminarlos. Porque no están muy altos. No son muy bajitos. O sea que está como a la medida perfecta para mí. Y este chicas tenía un moñito. Como una agarradita aquí. Pero se lo quité porque lo sentí apretadito en esta parte. Y ya que le quité la cintita como que se hizo más grande. O sea más ancho. Y ya me quedan muy bien. De tanto que me gustó este par de zapatos. También me traje este otro. Que es el mismo modelo. Solo que en color blanco. Y este sí trae la cintita que les había dicho. Es como una abrazadera en estas correitas para que las junte. No tengo ningún zapato en color blanco. Y por eso me decidí de agarrar estos. Ojalá no se ensucie este material. Porque se ve como si fuera manta. El primer vestido es este. Que oh my god. El color me súper encantó chicas. No me van a decir que no está bonito. Ya me lo puse una vez. Si ustedes me siguen en mi canal de blog. Ya me lo vieron puesto. Pero está precioso. En la parte de atrás es lo que más me encantó. Es que tiene muchas cintitas cruzadas. Y es lo que le hace lucir más. Porque el vestido no tiene mucho que digamos llamativo. O sea es un vestido simple. En la parte de abajo también tiene como un tipo corte de punta. El precio. Se me van a espantar. 5 dólares o 4.99. Es lo que pagué por este hermoso vestido. Y está. Me encanta. El siguiente vestido también. Que no me lo he puesto para salir. Pero arma bien bonito. Porque ya me lo medí. Ya lo probé. Es este que también grita primavera. También grita verano. Miren que hermoso está este estampado. Y también este es un vestido súper simple. No tiene nada de chiste. Pero lo que le hace ver bien bonito es el estampado. Fue uno de mis favoritos también. Y en la parte de la espalda tiene estas cintitas. Como para que tú lo ajustes a tu cintura. Y se vea más. Como más acinturado. Depende a tu cuerpo. O sea que se arma a tu cuerpo. Los siguientes 4 vestidos. Estos ya los hice en un video de outfits para primavera. Los 4 vestidos que les voy a mostrar. Para los órdenes online. Les voy a mostrar este primer vestido. Que es en color blanco. Pero lo que más me gustó fue el estampado de flores. Y tiene los colores que a mí me encanta. Que son el morado, el rosa, el color turquesa, el color azul. Me gustó mucho como arman el cuerpo. No es tan nada transparente. O sea que no se te transparenta tu pie cuando te lo pones. También este diseño de los hombros me super encantó. Porque tiene como en lugar de tener un tirantito. Tiene dos a los lados. El siguiente vestido también lo compré en Shein.com. Y este es nada más en color blanco. Tiene como dos telas. Tiene el fondo de abajo. Y tiene esta tela que es bien transparente. Que le llamaríamos el encaje. Se ve bien bonita. Para mí me parecía como un vestido de novia. Lo que más me gustó es la parte de atrás. Tiene como una cortada aquí. Y hace ver tu espalda. O sea, hace lucir tu espalda bien bonita. Y el diseño del cuello. Es cuello alto. Pero no es nada incómodo. Es bien, bien ligerito. Se siente bien. O sea que no sientes que te estás ahorcando. Mi siguiente vestido lo encargué en la página de Runway.com. Y es este vestido color blanco. Con estampados de flores rosas. Más que nada son rosas. Y son en color azul marino. Azul bajito. Azul cielo. Y se me hace también bien bonito el estampado. Y por último en Runway. También encargué este otro. Que este también me gustó mucho. Pero como que sí lo sentí un poco transparente. Como que la piel se nota bastante más aquí en la parte de atrás. Porque no tiene estampado. Trae este cierre en color dorado. Que también me gustó mucho. La combinación de blanco y dorado. Y pues el estampado es solamente una rosa súper grande. Hice un pedido pequeñito en la página de Colourpop. Que ya tenía muchísimo tiempo queriendo probar estos labiales. Y encargué cinco labiales. Estos labiales se sienten muy muy bien en los labios. No se sienten pesados. No se sienten pegajosos. Si se transfieren. No es algo de que besas tu mano y no dejas manchas. Si se transfieren. Casi todos los tonos son similares a tonos muy bajitos. No son muy exagerados. Que para el siguiente pedido voy a encargar tonos más fuertes. Porque también me encanta ponerme tonos oscuros. Se los recomiendo a muchísimas chicas. Si ustedes están indecisas como yo. De si quieren encargarlos. Y que no quieren. Y están pensándolo como 20 mil veces. Encárguenlos. Se los aseguro que les van a encantar. Y por último amigas. Este no lo compré yo. Este fue un regalo de mi hermosa 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 hermana Mari. La Mari. Como ustedes ya la conocen todas en mis videos de vlogs. Se fue a las ventas de Victoria's Secret. Y ya se imaginarán que es eso. Compró perfumes. Compró brasieres. Compró labiales. Compró lip glosses. Compró de todo. Lo que pudo comprar. Este es este estuche de perfumes. No lo he abierto esta caja. No sé a qué huelen. Pero ella me dijo que huelen riquísimo. Este los compró en especial. Estaba el precio regular como de 60, 70 dólares. Y los agarró en 30 dólares. Y viene muy muy bueno. Porque trae cuatro diferentes cosas para el cuerpo. Esta venta de Victoria's Secret la hacen cada año. Es una venta anual. Donde rematan todo. A mitad del precio. 70, 80. Me encantó este estuchecito de perfumes. Más que nada el detalle. La decoración que viene bien bien bonita. Entonces está precioso. Muchísimas gracias por estarme viendo. Les invito a suscribirse a mi canal de vlogs. Para que ustedes vean un poquito más de mi vida. Y también recuerden que tengo redes sociales. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Y también ahorita estoy usando muchísimo el Snapchat. Las espero por allá. Y esto es todo. Me despido en este video. Les mando muchos, muchos besos. Y las veré hasta la próxima. Bye. Bye.